Buen viernes a todos. Hoy estuvimos trabajando con mi nutricionista Mercedes Dumont en mediciones de lactato, trabajo fuerte. Falta todavía un poquito para terminar la semana, una semana muy dura, pero bueno, ella ahora te va a contar un poquito de qué es el trator de hoy. El testeo consistió en evaluar primero la hidratación, que consiste en el pesaje previo y controlar la orina para ver cuánto concentrada estaba. Se midió la griseña también y luego cuando iniciamos con el trabajo fuerte se fueron tomando medidas de lactato cada vez que terminamos la serie. Al finalizar volvimos a hacer lo mismo con el pesaje para evaluar la hidratación y bueno, ahora vamos a trabajar para ajustar los puntos críticos y para mejorar su rendimiento. Así que como verán estamos trabajando duro, Objetivo Río está en nuestra cabeza, así que va a seguir así, la semana que viene va a ser un poquito más dura, pero ya falta poco. Un saludo a todos.